Música ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gustó el efecto? ¿O no te gustó el efecto? ¿Viste qué efecto? Está re bueno el efecto, es re loco Y bueno, y ese fue el efecto y espero que les haya gustado Chau Y ahora vamos con el capítulo Uy, no, auxilio, no, no, dejadme tranquilo, no, dejadme tranquilo Querido diario, todo empezó cuando era chiquito, todos se burlaban de mí Y entonces yo Vamos de paseo, ¿viste? En un auto feo, ¿qué te pensás? Pero no me importa, ¿viste? Porque tengo chaleco, ¿viste? Re buena la canción, ¿viste? Me inventé yo, ¿te pensás? Yo voy a repetir la cosa que es del colegio, ¿viste? No, ¿viste? Che, Valentina, mirá, tengo la carpa armada Hola, mirá, traje bolsa de dormir yo, mirá Traje una bolsa de dormir y una bolsa de despertarse ¿Pero qué haces, boludo? ¿Qué es una bolsa de despertarse, boludo? Claro, mirá, yo tengo una bolsa acá Y entonces cuando alguien está dormido, hago así Y lo despierto, mirá cómo lo despierto, mirá Che, ¿qué pasó? ¿Chocamos? ¿Qué es eso? Uy, no quiero morir tan joven, tan bello y sin haber amado Te asusté, no te asustes Y seas un cagón, boludo Basta, Che, con que soy un cagón Que como mucho, que soy gordo ¿Por qué? Porque es verdad, boludo Bueno Che, pero este lugar es una bosta, boludo ¡Qué mierda, boludo! ¡Armen filas! ¿Y este tarzán de maceta quién es, boludo? Che, no lo cargues con eso, eh Yo también soy chiquito Sí, Che, es feo cargar así a la gente Se va a ofender, eh Este tipo no está a la altura de la circunstancia, boludo ¿Entendés cómo es, boludo? ¿Qué? ¿Cómo te iba diciendo del enano este, boludo? Es tan enano que no le cabe la menor duda, boludo Uy, se va a enojar, eh Es tan petizo que se saca una foto carnet y sale de cuerpo entero, boludo Eh, no, para Que dé un paso al frente el que se está haciendo el piola Así que sos muy gracioso, gordito Ahora vas a tener que hacer todas las tareas de campamento ¿Qué me decís, zurdita pusilánime? Uy, no, Che Yo me llamo Gregory Orots Y yo no soy zurdo Yo escribo con la derecha Véllese la boca de rasco Che, ¿qué te hace el malo con Gregory vos, eh? ¿Por qué no venía acá? ¡Cállate la boca de rasco! Está bien, me decís ¡Atención! Cada grupo dispone de dos horas para disfrazar a uno de sus miembros Quien tenga el mejor disfraz ganará, eh, eh, algo Che, Valentina Y si mejor nos vamos de joda al baile de acá al lado Mirá, tengo un monopatín Espérame afuera que ahí salgo, guacha Vamos a bailar el monopatín Quédate quieto, gordo, que si no, no podemos disfrazarte, boludo No, no, ¿qué, boludo? Que yo no me quiero disfrazar, déjeme tranquilo, no Quédate quieto, gordo Bueno No, che, si yo salgo así, no, me van a cargar, eh, no Eh, pero ese disfraz te queda pintado Pintado te queda, dale, salí Le mostralo, dale, salí Aquí ganamos, dale Dale, gordo, no seas cagón, boludo Un mes después Y bueno, yo vine porque todos me tratan mal y, uy, me cargan, nadie le pone onda Si, mirá, viste, yo soy así como Freud, te voy a curar todos los traumas, viste Vos tenés el complejo del hipo, viste Sí, doctor, a mí a veces me da hipo, sobre todo cuando como apurado Callate, viste, vos tenés el complejo del hipo, viste Del hipopótamo, viste ¿Qué? El hipopótamo, viste Ah, eso es chiste, ¿no? Soy gordo y entonces me parezco un hipopótamo Y entonces es un chiste, basta Bueno, era una jodita, viste Vos contame tus sueños, que yo te voy a decir así como el significado, viste Uy, qué divertido Bueno, ayer soñé que era Jim Carrey Y bailaba con el ratoncito vestido de marinerito, viste De Tommy Jerry's Entonces, uy, bueno, y zapateaba, y zapateaba sin cesar Ya sé lo que significa ese sueño, viste Hay que jugarle al 628 de la quiniela, viste El chancho que patalea ¿Ves que vos también me cargás? Todos me toman para la gachacota ¿Para dónde, viste? Para la chacota Bueno, basta, me voy Sí, mirá, viste Vos andate pa' las casas, viste Y escribí todo en esta libretita, viste Uy, bueno, dale Es para escribir lo que me pasa, ¿no? Así como lo que siento No, así va a ser pa' escribir la lista de supermercado, viste Y ahora tómate la que viene otro paciente, viste Hola Ah, ¿cómo andás? Vení a contarte acá, viste Bueno ¿Te cuento o no te cuento? Sí, vos me tenés que contar Así como todo tu pensamiento, viste Así como las fantasías sexuales más profundas, viste Bueno Yo te voy a explicar así como el símbolo fálico, viste Dale Así como los sueños húmedos, viste No, no salí, déjame salir Bocachito, viste No Pero vení, loca A esta le rompo el bloqueo, viste Oh, vení del psicólogo, loco Una monedita pa' los conflictos, loco No, pará, no tengo nada yo ahora Dale, loco Somos ocho hermanos, todos padres diferentes, loco ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver, loco? Tengo ocho complejos de dipo, loco Una monedita pa' los traumas, loco Bueno, tomá Billete no tenés, loco Tomá Otra monedita pa' llegar junto con el cambio, loco Bueno, tomá Otra más, loco ¿Y esta para qué es? ¿Cómo pagué, loco? Tengo que ir al psicólogo, loco Está todo loco ¿Acá qué pasó, loco? Una moneda más por la duda, loco ¿Por qué se quiere que iba al psicólogo, loco? Por la duda, loco Bueno, tomá Y entonces le di una monedita por las dudas y Che, hace una hora que está metido ahí Salí que tengo ese como un asunto urgente, viste Tengo que evacuar una duda, viste ¿Vos tenés dudas? Lo que tengo dudas ¿Pero dónde va vos? ¿Cómo va a decir eso, viste? Yo, che ¿Puede ser? Estoy harto de que me carguen siempre Ahora me voy a quedar acá encerrado y no les voy a hablar más Me ofendí Bueno, está bien, boludo Pero ofendete el otro lado porque tengo que entrar acá acá ¿Entendés cómo es, boludo? Claro ¿Ves cómo sos? Siempre el mismo Solo pensás en tus necesidades No te importa más nada ¿Qué decís, boludo? ¿De qué hablas? Siempre fuiste igual desde chiquito vos Yo tengo todo anotado acá, eh Esperá que ahí te leo A ver Uy, che, ¿qué pasó? ¿Qué comiste, goto? Tembló todo acá, boludo Aflojá con los porotos, boludo Corranse, boludos ¿Qué haces que te encerrá en el baño, boludo? ¿Estás loco vos? Dame esa libreta, boludo Atrás No se acerquen Esto tiene que cambiar Sí, mira, viste Yo soy Freud Y te voy a curar todos los traumas, viste Uy, no, ¿qué pasa? Esto ya lo viví yo Todo esto está pasando de vuelta Qué mal No, digo, qué bien Es mi oportunidad para cambiar las cosas Porque esto no es joda, viste Si vos te quedás traumado Podés tener repercusiones después Vos tenés el complejo del hipo, viste Ah, sí ¿Qué me vas a decir? Que parezco un hipopótamo, ¿no? Es eso Y que le juega al chancho que patalea Al 628, no sé Eh, pero ¿Cómo sabés eso vos? Ah, viste Es el futuro La tengo re clara yo ¿Qué te pensás? Que sos muy gracioso vos Ahora te voy a decir algo de futuro La paciente que viene después de mí No te va a dar bola No te va a dar bola nunca ¿Y ahora quién es el piola? Chau Vení el psicólogo, loco Una monedita ¿Qué querés vos, nene? Siempre mangueando ¿Querés plata? Jugarle al 628, ¿sabés? El chancho que pedalea No, que patalea Bueno, no importa Jugarle a ese Uh, loco Gracias por el dato, loco Vení a jugar Una monedita para jugarle a la fija, loco Bueno, tomás Chau Despertate, godo Vos siempre has metido en el baño Y nosotros laburando, boludo ¿Eh? ¿Qué pasó? Me quedé dormido ¿Dónde estoy? Uy, fue todo un sueño Che, Valentina Mirá, parezco un pingüino Y yo parezco una mucamista Como pantita No pareces sola, mucama, boluda Y yo soy el mayordomo, ¿entendés? ¿Cómo es, negra? Pero, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada No nunca entendés nada, boludo Andamos Andamos que no hiciste un carajo Todo el día, boludo Eh, loco Ustedes siempre de vago, loco No es así esto, eh Al final lo dejé trabajando en mi casa, loco Pero me parece que lo voy a dejar de patitas en la calle, loco ¿Cómo que está tu casa? No entiendo nada Que alguien me explique Ola, una monedita para aclarar el panorama Mirá, así te aclaro el panorama Y así te lo oscurezco Jojo, jojo ¿Otra vez irrumpiendo en propiedad privada, loco? Voy a tener que llamar a la policía, loco No se puede vivir con esta inseguridad, loco Policía Uy, che, pero ¿Qué haces vestido así? ¿Querés que te lo aclare? Una monedita para la explicación Jojo, jojo Siempre mangueando vos, loco Qué fea la actitud, loco Hay que ir a trabajar acá, loco Eh, bueno, bueno Entonces te cuento Resulta que el negro mangueó una monedita Le jugó a la quiniela y se ganó el gordo de Navidad Mucha platita se ganó Entonces se compró todo papapipa Y ahora es dueño, ¿entendés? Es el dueño de todos nosotros Jojo, jo Che, ¿y vos por qué no estás acá laburando como todos? No entiendo nada, uy Porque él no fue al colegio, loco Yo no puedo tomar gente sin estudio, loco ¿Entendés cómo es, loco? Pero fui al colegio ¿No te acordás vos? Una monedita para la nocturna Jojo, jo ¿Qué vas acá? No se puede actuar como otro personaje Me va a tener que acompañar Que es porque soy negro Es eso, contestá, es eso Yo digo, es porque soy petizo Es por eso Jojo, jo Frido Piense la boca Bueno, y a vos ya te llegó la hora, loco Uy, no, pará ¿Qué onda? ¿Me vas a matar? No, loco, te llegó la hora Son las tres Te toca hacer la cama, loco Dale, gordo Tres horas para hacer la cama, boludo Bueno, che, ya termino Te hago una preguntita Hace rato que no lo veo al viejo ¿Dónde está? Pero vos me estás cargando, gordo Estás en el loquero, boludo No te acordás de nada, boludo ¿Cómo? ¿El esbaricomio? Sí, lo encerraron por hacerse loco No te acordás de nada, boludo ¿Qué?